Está grabando, ok. Aniohaseyo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume. Ahorita justamente que me iba a poner a grabar, me empecé a acordar, porque ahorita estoy grabando como en un rinconcito que ha pasado por muchas modificaciones. Antes que nada, sí va a haber Chisme Coreano en este video, pero quería como contarles esto. De repente también como que me da mi lado emocional, más que emocional, como que digo, oh, ¿cuánto ha pasado? Y a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces siento que tengo que encajar en muchas cosas y mi mente me traiciona bien feo. Entonces, las personas que sufrimos ansiedad y que estamos diagnosticadas con ansiedad, sabrán lo que se siente que tu mente esté pensando en que tienes que hacer mil cosas al mismo tiempo, pero al no poderlas hacerte frustras y entonces lo único que quieres es acostarte, meterte a tu cama y al mismo tiempo te sientes culpable porque quisieras estar haciendo lo que sabes que puedes estar haciendo, pero como tu mente te traiciona y te cuestiona y te complica todo, entonces tu cabeza es un... Entonces justamente eso me pasaba hace un tiempo y me sigue pasando, pero conforme va pasando los días como que trato de buscar hábitos que me vayan sirviendo en los que me sienta cómodo. Y una de esas cosas que no me hacía sentir muy cómodo era que sentía yo que mi espacio donde grabo los videos, como que se... pues por yo quererlo mejorar para que se viera más bonito, como que yo mismo me empecé a sentir incómodo en mi espacio, no sentía que realmente fuera mi espacio. Por ejemplo, aquí enfrente tengo todo donde están puestos los álbumes, donde pongo las luces, donde... entonces todo eso como que me conflictuaba demasiado porque yo quería encajar en lo que hace mucha gente dentro de YouTube, pero al mismo tiempo como que todo eso me generaba muchísima ansiedad. Entonces en estos últimos videos y que dije ya me tengo que poner más constante en el canal porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo del entretenimiento coreano y yo no estoy hablando de eso y yo tengo mucho que decir y quiero mucho opinar como en el video que van a ver el día de hoy donde por cierto vamos a hablar de Jessica Young, su regreso al mundo del entretenimiento que estoy fascinadísimo. Es que yo quisiera hablarles de muchas cosas y no solamente del tema de Jessica Young, o sea, no solamente del K-Pop porque ahorita también como que de repente siento que tengo que gritar porque ya los acostumbré a ustedes a que soy bien... en la vida real sí soy bien gritona, la verdad, lo que sea de cada quien, soy bien gritona, soy bien jotolona y me vale la que soporte. Pero a veces sí digo, oigan, y si ya me relajo tantito, ya no grito tanto, pero luego siento... y si se aburren nada más de verme, o sea, siento que los que... siento que lo que a ustedes les da mucha risa es que de repente yo tengo unas reacciones como muy faciales o de repente se me explota la tacha por ahí abajo. Me voy a tomar mis cinco minutos para platicar con ustedes de cosas que no tienen que ver con K-Pop, sino más bien de... de mí. Si tú dices, ay, pinche vieja aburrida, a mí me vale cómo te sientas y me... me da igual, no me interesa, adelántala hasta el 5, 5 y medio, seguramente por ahí voy a empezar ya a hablar de... de la K-Pop. Y si tú dices, a ver, a ver el sufrimiento de esta bruta, ahora por qué estás sufriendo, quédate conmigo. Si tú tienes ansiedad igual que yo, me vas a entender. Este, bueno, justamente como que hace rato, antes de empezar a grabar, estaba pensando todo esto y también estaba pensando como de que, ay, hoy no quiero gritar mucho, pero siento que tengo que gritar. Porque además, a veces yo quiero hacer un podcast, pero luego digo, es que no sirvo para hacer un podcast, porque luego grito y todo eso estaba pensando y justamente me senté acá, puse la cámara y... y dije, realmente eso es lo que me gustaba de mis videos, de yo sentarme a platicar y no me importaba que el fondo, pues no estuviera bonito, porque lo importante era platicar con ustedes y contarnos el chisme de lo que estaba pasando dentro del mundo de las Coreas. Y si ustedes se van a mis anteriores videos, muy, muy atrás, ahorita es doña habitación esta, eh, porque yo empecé grabando con una camarita muy apenas, muy precaria, y... ni tenía yo mueble, o sea, no tenía yo mueble donde poner mis libros, porque en aquel entonces estaba yendo a la... ¡No, hombre! Todavía no iba a la universidad. Entonces, lo que salía en el fondo de mis videos era un refrigerador viejo que mi abuelita dijo, ya no sirve porque ya no congela, se le fundió el sifandol, dicen, bueno, no sé qué cosa nos servía, y yo dije, yo lo quiero, pues para guardar mis libros. Entonces, eso salía en mis videos. Me acuerdo que un amigo una vez me dijo, mira, ya son cinco minutos y yo todavía no paro de hablar. Me acuerdo que una vez un amigo me dijo, este, yo también quiero empezar a hacer videos, podemos, eh, juntarnos para grabar para que tu fondo se vea más bonito y no salga tu refrigerador. Me dijo, yo me sentí ofendidísimo, porque dijo, yo quiero, porque yo dije, yo quiero que salga mi refrigerador, o sea, tú no me vas a venir a mí a decir que mi refrigerador allá atrás, que es librero, no va a salir. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a veces, por más que queramos adornar las cosas y por más que queremos encajar con algo que creemos que nos va a hacer bien, luego termina, no sé si me entienden, o sea, por querer encajar, terminamos perdiendo, perdiéndonos nosotros y no sabiendo dónde encontrarnos, porque para los que me siguen hace mucho, mucho tiempo, sabrán que este pedacito siempre ha sido mi pedacito para grabar. Aquí tenía yo unos guacales con unos letreros de cartón que hice que decían Super Junior, que decían SNSD, que decían Big Bang. Por aquí estaba mi cerdo conejo, que por cierto, mi cerdo conejo está ahí enfrente, que me ha acompañado por muchos años en el canal. Y este pedacito, aunque a lo largo de todo este tiempo que ya llevo haciendo videos, que por cierto, ya viene el aniversario del canal, pero este pedacito siempre ha sido mi pedacito, mi espacio. Entonces cuando me pasé para allá y que ya ven que yo a cada rato, dentro de ocho días puedo ya estar grabando del otro lado, porque yo así luego soy, te digo, soy bien impaciente. Pero este, este, al menos como toda esta franja, pero sobre todo este pedacito donde estoy, ha sido mi pedacito, ha sido mi espacio. Y cuando empecé a crear el fondo de allá, y empecé a crear varios fondos, porque he tenido varios fondos, pero ninguno me ha satisfacido tanto, hasta este que tengo aquí enfrente, que ha sido como el que digo, ok, esto se va adecuando más o menos a lo que yo quiero. Pero al final de cuentas, por hacerlo, sentí que ya no era mi espacio. Entonces sí ya sentí que era ya todo como un trabajo. Y yo decía, ay, tener que prender la luz, las luces neón, tener que acomodar acá la cámara, en esto se tiene que ver así como que me estresaba mucho, y eso empezó a hacer que se me fueran un poco las ganas de querer grabar los videos. Y ahorita que volví a grabar en este pedacito, que ustedes si lo logran ver, bueno, miren, se los voy a enseñar. Es un, aquí tengo mi computadora, puse una tabla roca que se cayó de por allá, y si ustedes la ven, está bien fea mi tabla roca, porque yo nada más la puse así con unos clavotes acá, para poner mis cosas que tengo como de, pues lo que ocupo, mis audífonos, mis memorias, los cargadores y todo eso. Y de ese lado está mi cama, y un pedoce de pared que ya se cayó. Entonces, estos días que he grabado ya más videos, ay, espérense, pene, ahí está, para que ya me pueda yo recargar bien. Estos días que he grabado más videos así, como que siento que, que es mío, que no es, no sé, como que siento que regreso a los videos antiguos, donde nada más chicharacheábamos y contábamos, y decían, ¡web, no mames! ¿Con quién se va a generar el gato? Diez minutos casi hablando de esto. No sé si voy a dejar este pedazo en el video. Si ustedes nada más están viendo como este pedacito, sépanse que antes de empezar con las noticias, con los chismes que les voy a contar, me eché un diálogo de diez minutos, hablándoles de por qué me siento muy cómodo grabando en este pedacito, si es que no lo pongo todo, porque a veces ya cuando lo estoy editando digo, no les va a interesar. Ya, ahora sí, hermana, mira, hasta qué horas te vengo a decir, que este video está siendo patrocinado por mis comadres de Asia On Mart, que son una tienda de snacks coreanos, aquí en México hacen envíos a toda la República Mexicana, si ustedes los quieren seguir a través de sus redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción, de despensa coreana, de snacks, de galletas, de papitas, de harto ramen, harto soju, de que la lechita coreana, mmm, tienen tiendas físicas en la Ciudad de México, si ustedes son de Ciudad de México o alrededores, si les queda cerca ir, váyanse a dar una vuelta, se toman la fotito, está muy asteric el supermercado de Asia On Mart, ahora sí, hermana, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción, y no seas culebra, si te sale algún anuncio en este video, velo completo, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando, más videos con el gran chisme coreano, oigan, pues vamos a hablar de la Ice Princess, de la princesa de hielo, para las que no la conozcan, se trata de mi comadre, la Jessica Young, que, bendito Dios, está recuperando su carrera, está recuperando sus apariciones, dentro de la televisión, aunque, me gustaría más que fuera en televisión estadounidense, porque mi comadre sabe hablar muy inglés fluido, o en televisión coreana, pero recordemos que, por el pedorro que tuvo la Jessica Young, ex integrante de Girls' Generation, con la SM Entertainment, pues mi comadre, no es que haya quedado vetada del K-Pop, pero básicamente, el público de Corea, no le da la oportunidad, de poder retomar sus promociones, se enojaron bien feo con Jessica, cuando se salió del grupo, porque, la situación, que pasó en 2014, como que, no sé, como que, fue una situación, bien rara, que poco a poco, hemos ido sobrepasando, todas las que somos fans, de generación de niñas, pero fue una situación, en la que la pobre de Jessica, quedó, casi, casi como la villana, porque SM Entertainment, no dijo nada, las demás integrantes, no dijeron nada, yo amo mucho, a mis generación de niñas, pero, siento que sigo, muy poquito por ahí, de culpa ya, ahora que se acerca, el aniversario, de generación de niñas, ustedes saben, que es So One Forever, este, hablamos un poquito, de esos temas, en específico, y, el público coreano, le dio la espalda, y dijo, no mi amor, preferiste tu marca de moda, pues vete para allá, preferiste irte para las chinas, vete para allá, que allá te apoyen, así dijo el público de Corea, figúrate, no, eso no lo estoy inventando, el público de Corea, en 2014, se dijo, ah, pues corriste con tu novio, para China, pues allá que te apoyen, y, y muy que la Jessica dijo, ah, pues me voy, y allá me apoyan, y allá me hacen fiesta, y me dan mole y guajolote, y, ya ves que durante un gran tiempo, Jessica Young estuvo apartada, de los escenarios, no solamente, en el terreno musical, sino en general, de todo el mundo del espectáculo, hacía apariciones, esporádicamente, al principio, eran junto a Cristal, porque eran una dupla, tuvieron un reality show, y luego, estuvieron compartiendo, parte de sus vidas juntas, eh, pero, después, Jessica, dejó de hacer apariciones, y únicamente, se centró a hacer apariciones, en el terreno, de la moda, de lo que era su negocio, en ese momento, hasta que, perdón que lo voy a decir hermanos, pero, si no, a mi comadre, no le hubieran recordado, de su deuda, que por cierto, acuérdense que, hace un tiempo, se notificó, que Jessica, traía un problema legal, bastante fuerte, de bastantes dineros, de bastantes milloncitos, de dineros, y entonces, ella perdió el juicio, entonces, la marca ganó, y entonces Jessica, tenía que pagar, un dineral, yo creo que, por eso, es que hemos visto, a Jessica, bastante trabajadora, lo cual, me, me agrada, pero digo, ay mi amor, lo deberías de estar haciendo, en Corea, porque en Corea, te quieren, si te quieren, en Corea, son unos cuantos, los que todavía siguen, con la tripa torcida, de que te hayas ido, de SMTTV, pero la verdad es que, al paso del tiempo, creo que, el tiempo nos ha dado, la razón, y el tiempo te ha dado, a ti la razón, también comadre, pero bueno, regresando, a la actualidad, Jessica Young, el año pasado, participó, en un proyecto, llamada, Sister Who Make Wave, que le daba la oportunidad, a ex integrantes, de grupos de, idols, tanto de China, como de algunas otras partes, de esa, de esa zona de Asia, a celebrities, a personas famosas, que estuvieran pasando, los 30 años, específicamente mujeres, que estuvieran sobrepasando, los 30 años, para darles, una segunda oportunidad, de redebutar, en un nuevo grupo femenino, Jessica, participó, en ese reality show, de supervivencia musical, le fue muy bien, todo mundo la alabó, y ahí, nos dimos cuenta, que realmente, el público de China, quiere muchísimo, y apoya muchísimo, a Jessica Young, lo cual es perfecto, porque además, ya sabes, el titipuchal de gente, que hay ahí en China, hay de todos, y para todos, porque, no, nosotros, porque no somos muy fan, del entretenimiento chino, pero hay gente, en Latinoamérica, que si es muy fan, de la música china, de los dramas chinos, de todo el entretenimiento, así como habemos, K-poppers, no sé como se les llama, Z-poppers, Z-poppers seguramente, pero hay gente, que realmente, si está muy metida, en el tema, del entretenimiento de China, te digo, nosotros, como no estamos, tan metidos en eso, no nos damos cuenta, de las dimensiones, que tiene, el mundo del entretenimiento chino, y porque realmente, a la, al entretenimiento de China, no le hace falta, cruzar el océano, no le hace falta, volverse, mainstream, a nivel internacional, porque, suficiente, con todo el dinero, que generan, solamente la industria, en China, que es un dineral, grandísimo, y estamos hablando de, mucho dinero, muchísimo dinero, con el que yo me compraría, tres casas, aquí en México, traté de buscar, información del grupo, si habían lanzado algo, si debutaron, pero no he encontrado nada, ahora, ahora resulta, que, mi Jessiquita hermosa, preciosa, se informó, el día de ayer, que, va a participar, en un nuevo, reality show, de competición, de supervivencia, pero esta vez, dedicado, únicamente, al baile, el título, de este programa, es, Great Dance Crew, en su segunda temporada, y es un reality show, es un, no, no, es un, es un programa, de supervivencia, en el que, la gente va a participar, a bailar, como un bailando, por tus sueños, de, donde personas, muy famosas de China, son los capitanes, de un equipo, y tienen que, pues, dirigir al equipo, a presentar, coreografías, en un escenario, esto, además de, todo, la alegría, que provoca, dentro del fandom, por ver a Jessica, nuevamente, desarrollarse, en los escenarios, porque si bien, es un negocio, de moda de Jessica, la verdad es que, no sé que tan bien, le vaya, porque, es muy popular, y ha sido muy elogiada, Jessica, por haber, creado su propia marca, y por haber posicionado, a Blanc, en Claire, como una marca de lujo, porque, la verdad es que, la marca de Jessica, en Asia, es una marca de lujo, tal vez, de este lado del mundo, no se consuma, mucho la marca, pero al menos en China, es una de las marcas, de lujo, pues, y bastante importantes, eh, o sea, si le está, porque cuesta, varios dólares, lo que ven ahí, tu comadre, no creas que te va a costar, como la Shein, no, hay ropa de Shein, y luego vemos, a las marcas, como las de Jessica, que de hecho, pues la Jessica, también abrió una, una tienda, no sé si fue una tienda temporal, pero abrió algo, en Corea del Sur, hace un tiempo, el público de China, está muy contento, por ver nuevamente, a Jessica, en los escenarios, eh, porque recuerda, justamente, que a Jessica, la vimos, en los escenarios, con Girls Generation, en los escenarios, del K-Pop, y aunque ahora, ya no lo está haciendo, en el K-Pop, pero lo está haciendo, en China, y lo mejor, es que a ella, se le ve, que disfruta, el escenario, y el público de China, ha opinado, que realmente, Jessica, es una, muy buena participante, de todo este tipo, de reality shows, de supervivencia, porque muestra, el talento que tiene, y porque además, tiene una forma, de conectar, con el público, que es bastante, amena, en el baile, y en el canto, la señora, se defiende, con, uñas y dientes, y no de embalde, pues, por cuantos años, fue trainer, de SM Entertainment, y toda la experiencia, que tuvo con Girls Generation, en un punto, en el que el grupo, estaba, en lo más álgido, y era, presentación, entonces, presentación, entonces, mi comadre, un gran camino, tiene recorrido, para estar en el lugar, en el que está, y te digo, a la gente, allá en Asia, le gusta ver a Jessica, este, en los escenarios, porque se le ve feliz, ahora, por otro lado, también, el público, está contento, porque dicen, bueno, es que poco a poco, Jessica, está recuperándose, y está haciendo, más apariciones, en público, y eso es cierto, porque, a Jessica, te digo, que no la habíamos visto, en un buen tiempo, como que se desapartó, bastante, del tema, del entretenimiento, porque, en el terreno, de la moda, te digo, que siempre ha estado, muy presente, ha desfilado, para varias marcas, en las semanas, de la moda, en París, en Milán, ha sido invitada, de especial, de varias marcas, me parece, que, una de las, más importantes, para la cual, desfiló, no me acuerdo, si fue, Dolce & Gabbana, o, hay otra, creo que si fue, el Dolce & Gabbana, algo así, y esto, es positivo, porque, nos da la esperanza, de que posiblemente, la podamos ver, no sé, en algún punto, lanzando música, de nuevo, a Jessica, con sus primeros lanzamientos, en solitario, le fue bastante bien, Fly, Wonderland, Summer Storm, son canciones, muy buenas, que al menos yo, o no sé si yo, porque soy muy fan de Jessica, como que yo, las tengo ahí en el recuerdo, y cada cierto tiempo, digo, Jessica, te extraño un buen, entonces, como que si las vuelvo a escuchar, entonces, esto, nos abre la puerta, nuevamente, a que en algún punto, pues, justamente, porque se envuelve, del mundo del entretenimiento, volvamos a ver a Jessica, cantando, lanzando música, tanto, puede ser para el mercado de China, puede, para el coreano, bueno, que, sus lanzamientos, si tenían frases en coreano, y, yo diría, apuéstale al mercado chino, y al mercado en inglés, haz dos versiones, si ya tienes, mira, lo que, lo que yo te recomendaría, Jessica, esto ya, tómalo como quieras, lo que yo te recomendaría, por, por, como veo la situación, desde afuera, como fan, digo, a ti lo que te conviene, es que si ya tienes el respaldo, del público de China, quédate con ese respaldo, entonces, lanza música, para el mercado de China, pero a su vez, haz las versiones en inglés, para qué, para que conquistes, de este lado también, y digo, ya si quieres, pues, lánzalo en coreano, pero, pues mira, las mieles del público coreano, y las mieles del éxito coreano, tú ya las probaste, ya fuiste parte, de ese momento, icónico del K-Pop, de la segunda generación, fuiste parte, de un grupo legendario, que quieran o no, no van a poder borrar tu nombre, de la industria del K-Pop, por más que se les frunza el fundillo, a los internautas, y por más que la gente de allá de Corea, no te sepa perdonar, nadie, ni ellos, ni la agencia, ni nadie, va a poder borrar la huella, que dejaste en el K-Pop, porque sigue siendo, una diosa, patrona, poderosa, y sigue siendo la influencia, para muchas, nuevas idols, que, que crecieron con la música, de Girls Generation, y que crecieron como modelo, ahí está, Jessica es muy amiga, de las Blackpink, dime tú, entonces yo por ahí, me iría Jessy, una canción en China, allá, para la gente de China, lánzales una canción, un single, con su video, y todo, te arma su coreografía, y luego, haz un comeback, pero no lo hagas en chino, hazlo en inglés, y así, tienes doble ganancia, porque la gente de China, no te va a abandonar, con música en inglés, te van a comprar tu música en inglés, y aprovechas, y ya después, esa misma canción, que ya lanzaste en inglés, la lanzas en chino, y así te vas campechaneándole, y ya si algún día, quieres decir, ay pues ahí les hago una canción, en coreano, no pasa nada, tú disfruta el escenario, y muévete como, la caballota que eres, oigan, y pasando a otro tema, hablemos de J-Hope, y su próximo, enlistamiento al servicio, yo sé que es un tema, bastante fuerte, para ARMY, pero, bueno, ya, estamos como, yo creo que, desde el momento, en que supimos, que Jin se iba al servicio, ya estamos como, pues como asimilando, que poco a poco, cada uno de los integrantes, se va a empezar a ir, para cumplir con, el chingado servicio, resulta que, desde, hace varios tiempos, ya nos habíamos, enterado que, el segundo integrante de BTS, en irse a cumplir con el servicio, iba a ser J-Hope, resulta que, el día 16 de marzo, J-Hope, a través de Weverse, anuncia, que había recibido, la notificación, por parte del servicio, de defensa de Corea, y la administración del servicio, para iniciar con su enlistamiento, no dio muchos detalles, pero si reveló, que justo ese día, había también hablado con Jin, y Jin le había dado, algunos consejos, y recomendaciones, de cosas que necesitaría, dentro del servicio militar, les digo que esto, no es novedad, porque desde principios de 2023, ya sabíamos, que J-Hope, se estaba preparando ya, pero, al parecer, la fecha del enlistamiento, de J-Hope, se acerca cada vez más, y es que, el día primero de abril, pareciera que todo, se había tratado, una broma del April Falls, muchos fans lo tomaron así, pero realmente, no era una broma, ya lo confirmó, Big Hit Music, a través de un comunicado, que J-Hope, se estará enlistando, al servicio, como soldado activo, que quiere decir esto, creo que ya se los explique, también en el video, cuando hablamos de, del servicio de Jin, soldado activo, básicamente, es que va a estar, en campo, complicado, o sea, no va a estar trabajando, dentro de la administración, o en un cargo público, dentro de la policía, no va a estar, en una ciudad, trabajando, este, haciendo, no sé, algún trabajo, social, o algún, como les puedo explicar, es que para el servicio militar, hay como varios grados, dependiendo, del, para lo que apliques, y también dependiendo, de la circunstancia, en la que te encuentres, porque ahí te evalúan, físicamente, mentalmente, que ahorita vamos a hablar, un poquito de eso, porque también, Ravi, es otro, híjole, que le llueve, sobre mojado, pero bueno, en el tema de J-Hope, se va a ir como soldado activo, aún todavía, no hay una fecha exacta, de cuando, J-Hope, se vaya a ir, al servicio, pero lo que sí dijo, la Big Hit Music, es que, todavía no tienen, muchos detalles, y no tienen detalles, de cómo va a ser la ceremonia, lo que sí dejaron en claro, es que no va a haber, una ceremonia especial, no va a haber, una ceremonia aparte, J-Hope, se va a ir, al servicio, junto con todos, los nuevos integrantes, en la misma ceremonia, y por eso, justamente, el Big Hit Music, ha pedido a los fans, que respeten, ese momento, esa ceremonia, que no haya, acumulaciones, le están pidiendo, al fandom, que no vayan, básicamente eso, que no vayan, a despedir, a J-Hope, para no incomodar, y no causar caos, a las demás personas, que también, se están enlistando, al servicio, porque, esta ceremonia, de nuevo reclutas, se lleva a cabo, para familiares, para el recluta, que se va a ir, y para personas cercanas, pero únicamente, el acceso está permitido, a esas personas, en el caso de J-Hope, al ser una celebridad, y al ser J-Hope, pues, la agencia, está pidiendo, que justamente, no se hagan, este tipo de, despedidas, o que el fandom, llegue, porque se puede, causar, todo un caos, y se pone, en situaciones, incómodas, a los demás, a las demás personas, que están ahí, digo, que como todavía, no hay una fecha exacta, de cuando se va J-Hope, los medios de comunicación, allá en Corea del Sur, han empezado a especular, de cuando podría ser, esa fecha, y lo que han llegado, a concluir, los medios de comunicación, es que se puede tratar, de a mitades, del mes de abril, pues eso es lo que está pasando, con J-Hope, recientemente, vimos un lanzamiento, que tuvo con J-Kuley, J-Kuley, como se llama, J-Kuley, no, o J-Kul, acá te voy a poner el nombre, fantástico, fantástico, una vibra, totalmente J-Hope, o sea, a mí me encanta, ah, algo que, ah, por cierto, algo que me sorprendió, de lo que dijo, Big Hit Music, es que, pide, encarecidamente, que no se haga uso, ilegal, del contenido, y de, del contenido, que es propiedad, de J-Hope, y de Big Hit Music, para ofertar, tours, o viajes, yo no entendía, ese pedacito, dije, como, estás hablando del servicio, pero, y ya después, como, haciendo un poco de, conectando los puntos, dije, claro, ha de haber, agencias de viajes, a nivel internacional, o dentro de Corea, principalmente, dentro de Corea, que ofrezca viajes, o que ofrezca visitas, a la ceremonia, donde va a estar J-Hope, y se la ofrezca a los fans, como que haya transporte, como una visita, pues, es como un día de campo, que digan, ay, vamos todos a despedir a J-Hope, y, y, y haya agencias de viajes, que junten transporte, y comida, y estén utilizando, pues, ilegalmente, el nombre de J-Hope, para promocionar tours, o viajes, entonces, Big Hit Music dijo, no hagan eso, porque, pues, nos vamos a dar cuenta, y vamos a tomar acciones legales, cuando lo leí, cuando lo leí, yo dije, ay, como, o sea, como viajes, y, si me sorprendí bastante, la verdad, yo dije, ya cuadrando todo, dije, claro, tiene mucho sentido, que, pues, mira, ahorita la gente andamos hambriada de dinero, así como está la situación, andamos, pero bien hambrientas, y no dudo que allá en Corea haya una lista, haya un listo que diga, ay, pues, vamos a armar el recorrido, y, y hacemos el, la visita guiada, a donde va a ser la ceremonia, vas a poder despedirte, y, y, pues, mucha gente, muchos armis de allá de Corea, seguramente, es que mira, si Big Hit Music lo está diciendo, es porque ya pasó, o sea, no es porque vaya a pasar, es porque ya pasó, alguna vez, si ya pasó, por eso se lo están diciendo, no lo creas tú, ya hubo una lista, y ya hubo algún fan que dijo, pues, yo si lo compro, yo voy, entonces, por eso es que la Vigiti ahorita está advirtiendo, dijo, no señora, no, eso no se hace, porque además están, están haciendo uso, ilegal de la marca de J-Hope, y de la imagen de nuestro artista, y de su contenido que está, este, protegido por derechos de auto. Oigan, y para terminar nada más con el tema de J-Hope, recuerdan a Mang, que es uno de los personajes de BT21, desde hace un tiempo atrás, había anunciado que Mang, iba a revelar su verdadero rostro, porque para los que ubiquen los personajes de BT21, saben que Mang tiene una máscara de caballito, y entonces, J-Hope había anunciado también, que estaba de acuerdo que, que pues, Mang revelara su verdadera identidad, porque es como, la segunda fase de su vida, este nuevo, esta nueva etapa de su vida, y al mismo tiempo que él va a tener una nueva etapa, Mang también debe de tener una nueva etapa, y a través del canal de BT21, se han revelado una serie de seis episodios, en el que revelan todo el detrás de, el diseño, de la producción, y de cómo, de toda la parte creativa, para revelar la identidad de Mang. El día de ayer, por fin, se reveló la identidad de Mang, y la verdad es que yo, apenas vi el primer capítulo, porque no estaba enterado de esto, y ¡ay! Casi lloro, cuando Mang hace una videollamada, con J-Hope, y que ¡ay! Porque al final del capítulo, cuando se despide de J-Hope, le dice como que, gracias por haberlo creado, porque, gracias a él, pudo conocer, a los demás integrantes de BT21, y que le daba muchas gracias, y entonces luego J-Hope también dice como de que, ¡ay! me siento como, como un padre, y ¡ay! no, yo quería llorar, o tenía yo la hormona muy elevada, entonces, pues bueno, ya se reveló la identidad de Mang, ustedes si la quieren ir a ver, pueden ir a verla, al canal oficial de BT21 en YouTube, no se las voy a poner acá, nada más les voy a dejar una imagen de referencia, y medio ya vi, la, la identidad, y está bien bonita, no la vi completa, no vi el capítulo, porque quiero hacer una serie de videos, no sé que les parezca a ustedes, reaccionando y comentando, cada uno de los episodios de BT21, para llegar a la identidad de Mang, y subirlo a mi canal de BTS, que pues no he subido nada por allá, si están de acuerdo con eso, ustedes acá abajo en los comentarios, díganme, y lo hacemos, ahora sí continuamos, señor productor, oigan, y ya para terminar rapidísimo, justamente hablando también del servicio, híjole, yo creo que para este tema de Ravi, vamos a hacer, un video completo, porque está bastante extenso, pero se los voy a tratar de resumir, en menos de dos minutos, resulta que Ravi, al inicio del año, fue investigado, por haber, hecho el fraude, básicamente, hizo el trucutru, hizo la gatada, al servicio de, al servicio nacional de defensa, o sea, a los que se encargan del servicio militar, ahí te va, durante el mes de enero, atraparon a varios corredores, es decir, a varias personas que trabajaban, dentro del servicio, de la administración del servicio militar, y ofrecían sus servicios, para, como te puedo explicar, para hacer un trucutru, para dar un falso diagnóstico, con un médico, que ellos contactaban, para que así, las personas pudieran, ya sea, ser exentas, de ir a cumplir con el servicio, o, por lo menos, darles un grado diferente, de cumplimiento, tal vez, que no fueran soldados activos, tal vez, que trabajaran en la administración, en la policía, o que trabajaran, en alguna dependencia pública, para cumplir con ese servicio, entonces, estas personas, fueron atrapadas, durante el mes de enero, durante todo ese tiempo, se ha estado investigando, y entonces, se llegó, porque, porque estas personas, se promocionaban, como jactándose, como diciendo, oigan, pues vengan, y paguenos a nosotros, y nosotros, les arreglamos el asuntito, porque una idol, ya lo logró, y fue exento, del servicio militar, así, andaban diciendo, y, mientras surgieron, todas las investigaciones, se llegó, a la conclusión, según las autoridades coreanas, que este idol, había renunciado, a un programa, de variedades, en el que participaba, durante el mes de mayo, se fue a cumplir, con el servicio militar, como para iniciar, con todo el proceso, de irse al servicio militar, pero fue exento, y entonces, el público dijo, ah, pues es la rabi, es la rabi, ya no salió, en, en el, este saturday, como se llama, en ese programa, que estaba, y luego resulta, que se iba a ir al servicio, y ya no se fue, porque lo exentaron, porque tenía, complicaciones, mentales, según el diagnóstico, que habían presentado, hasta ahí, tú dirás, bueno, ajá, le van a hacer algo, a la rabi, se supone, que lo iban a detener, pero entonces, el juez, encargado, de verificar todo esto, y de examinar el caso, dijo, pues no la vamos, no vamos a arrestar a la rabi, porque ya confesó, que si lo hizo, o sea, esto no es como, de que están sospechando de él, no, la rabi ya confesó, que si lo hizo, y entonces, el juez dijo, pues no lo vamos a detener, porque, además tiene negocios, en Corea, tiene un fuerte lazo familiar, o sea, no hay riesgo, de que se escape, no hay riesgo, de que se escape, o de que vaya, a deshacerse, de evidencia, porque él mismo está confesando, que si lo hizo, y entonces, eso fue lo que pasó recientemente, que, que rabi fue, este, no absuelto, no, apenas están iniciando, a investigar, porque se supone, que dentro de los clientes, de estas personas, que hacían todo este chanchullo, allá en el servicio, hay al menos, por, hay por lo menos, 100 clientes, dentro de los cuales, hay varios deportistas, y otras estrellas, de kpop, y otras estrellas, del entretenimiento, que no han dicho los nombres, y que, aquí se viene una bomba, y además, porque otro de los idols, que pertenecen, a la agencia de rabi, también intentó, hacer lo mismo, pero nada más, que a él, sí, le fue un poquito peor, que dice el público, de allá de Corea, ese es el pedo, mamona, porque, pues el tema del servicio, es bien complicado, en Corea, nosotros no logramos, dimensionar, lo importante que es, para la sociedad coreana, y para el honor coreano, el servicio, entonces, si ya de por sí, el que no cumplas, con el servicio, porque tienes, alguna situación, que te lo impida, es como, pues bueno, lo vamos a dejar pasar, pero, pues tú no cumpliste, con el servicio, eh, ahora imagínate, que la gente, que el público, se entere, que lo manipulaste, que realmente, pues no es tu diagnóstico, y que mentiste, para no ir a cumplir, con el servicio, o sea, socialmente, te van a acabar, a Ravi, ya se le fue, se le fue la carrera, de las manos, y justamente, lo que decían, varios expertos, del mundo del entretenimiento, que muchos de estos, idols, por ejemplo, el otro idol, que pertenece, a la agencia de Ravi, acá te voy a dejar su nombre, y Ravi, lo que buscaban con esto, era pues no, no ceder, ante el servicio, y seguir con sus carreras, pero ahora, por un error, ahora por esto, pues ya básicamente, echaron a perder sus carreras, y es que si, el tema del servicio, puede sepultar una carrera, por más álgida, y por más espectacular, que sea, ahí tenemos el caso, de una estrella coreana, que, renunció a la nacionalidad coreana, y esto el público de Corea, lo vio como una alta tradición, que hasta el punto, hasta el punto de que ahorita, no puede, no sigue sin ser aceptado, por el público de Corea, y se olvidaron del completamente, no podía viajar a Corea, que él tenía prohibida, la entrada a Corea del Sur, porque era una deshonra, para Corea, que él haya, pues hecho esta jugarreta, y muchos chebols, o sea, muchos hijos, herederos millonarios, o muchos, este, gente con muchas influencias, es lo que hace, mandar a sus hijos al extranjero, buscarles una doble nacionalidad, y eso, pues la sociedad coreana, no lo ve muy bien, ahora, este del tema de Ravi, continúa, o sea, sigue siendo investigado, y vamos a ver, en qué termina Ravi, y si, le dan una sentencia, porque pues además, es ilegal lo que hizo, y no solamente él, sino también las personas, que estaban ahí, en concubernio, para hacer esta, concubernio, si se dice así, que palabra, bueno, que estaban ahí, todas inmiscuidas, en este pedo, y, pues los que vayan saliendo, lo que si dijeron, en el servicio nacional, de defensa de Corea, y la administración, del servicio, es que, pues van a intensificar, y van a poner, más estrictos ahora, las formas, en las que se confirme, que una persona, va a ser exenta, del servicio, y pues nada, chingus, hasta aquí el video, del día de hoy, espero que les haya gustado, según yo, este video, me va a durar, más de 20 minutos, y ya va, como para una hora, pero bueno, aquí abajo, en los comentarios, dime, si te gustó este video, también quiero que me dejes, acá abajo en los comentarios, si de repente, quieres que te suba, un video, un video podcast, hablándote de cosas, como mías, como lo que, te empecé a contar, al principio, si de repente, dices, a ver Shiro, cuéntanos de, que piensas de, de las relaciones, que piensas de, me enamoré de otro, K-pop, que piensas de que, mi novia, mi novio, no le gusta el K-pop, pero yo lo hago, actualizanos, si quieren eso, díganme acá abajo, y les prometo, que vamos haciendo algo así, yo creo que para el aniversario, del canal, voy a hacer un video especial, hablando como, de la evolución, de, del canal, lo voy a grabar, en estos días, porque tengo la idea ahorita, y porque tengo como, el sentimiento a flor de piel, y ya se lo subo, en esas fechas, esperando que, pues, se pueda ver, y pues nada, recuerden que yo soy Shiro, esto fue Chisme Coreano, y nos vemos, hasta el próximo video, bye bye.